Los jugadores catedráticos reconocen que han estudiado poco al rival, de hecho solo lo vieron en el clásico disputado el domingo anterior, aunque evidentemente reconocen el nivel del hoy líder del torneo. De la liga observamos lo que es el clásico, sabemos que ellos vienen con la moral muy alta, sabemos que están muy motivados con ese resultado, pero nosotros nos dedicamos a lo nuestro y creo que con eso vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en estos últimos tres partidos, bastante intensidad nosotros, buscando siempre el arco rival y creo que eso nos ha dado resultado, entonces no hay por qué cambiar. Lo que sí esperan los universitarios es un juego similar al que tuvieron contra el club espor herediano, donde sacaron el triunfo. A la Juelense juega muy similar, aseguran, en el campamento catedrático. Va a ser un partido muy parecido al de Heredia, el profesor de momento no lo ha preparado, a partir de mañana lo va a empezar a preparar, pero creo que como jugamos contra el de Heredia, tuvimos un muy buen resultado a partir del trabajo realizado en la cancha y creo que por ahí se puede decantar. Los universitarios jugarán su segundo encuentro de la temporada en el Estadio Nacional.